La comunidad lagunera tendrá la suerte de solo salir al patio para ver un fenómeno astronómico único. Isabel Hawkins, científica principal del Museo Exploratorium de San Francisco y representante de la NASA, señaló que es seguro mirarlo cuando esté en su esplendor. Esto durante los 4 minutos que dure la oscuridad, pero no en lo parcial. Además, pidió a la ciudadanía notar el medio ambiente, las sombras a través de sombras de árboles que evidencian que aún se encuentre en la parte parcial del eclipse y esperar hasta que se ponga todo oscuro. Por último, es de recalcar que el eclipse tendrá una duración total de 2 horas con 42 minutos en su proceso completo, pero el fenómeno en su mayor esplendor tendrá una duración de 4 minutos con 10 segundos.